Hola hola que tal amigas y amigos espero que se encuentren súper bien Assassin's Creed Valhalla me sigue cautivando conforme avanzo mi aventura vikinga esta vez nos adentraremos en la ciudad de Oxfordshire en donde nos reencontraremos con Sigurd para buscar una alianza entre dicha ciudad y nuestro clan del cuervo, además descubriremos al siguiente miembro de la orden de los ocultos y vaya que se van a sorprender de quien es esta misión estará llena de complejas situaciones en las que debemos ir con muchísimo cuidado tomando decisiones que influirán directamente en el curso de los hechos es una misión llena de traiciones y brutalidad vikinga que la disfrutan Iré con mi hermano pues, ¿dónde está Buckingham? A orillas del río Granus que divide Oxfordshire Sigurd estará encantado de verte Ayúdame Ayúdame Sé mis ojos Los soldados están alerta Una taberna Debe de ser aquí Estos soldados están alerta Estos soldados están muy heridos Estos soldados están muy heridos Estos soldados siempre lo dejan todo perdido ¿Eres tú la tabernera? Aquí no eres bienvenido Estos soldados Estos soldados están Si Estos soldados están cerca de nosotros Estos soldados están al río Estos soldados están paralizado Estos soldados Estos soldados Huele a caseta de pesca. ¡No! ¡Espera! Podríamos haberte despellejado aquí mismo, matalobos. ¿Por qué estás tan alterado, hermano? No eres así. Habrás visto que nos persiguen la mitad de los soldados de la comarca. ¿Por eso no has vuelto a casa? ¿Estás jugando al escondite con soldados mercianos? Tu hermano está ocupado, Eivor. Tiene asuntos urgentes que resolver. Me alegro de volver a verte, Basim. Aunque no estés llevando a mi hermano por el buen camino. No me corresponde a mí guiar a tu hermano como a un caballo embridado. Tampoco estaría mal, hermano. Deberíamos estar forjando alianzas. Dile a Basim que se vaya o no te depararán a... Todos los dioses me alegra que estés aquí. He estado trabajando para formar una alianza. Un zen de la zona llamado Guidritch me ha jurado su lealtad. He oído hablar de él. La tabernera también mencionó a una tal Lady Edwin. ¿Por qué no nos aliamos con ella? El marido de Lady Edwin fue el regidor de la comarca hasta que el ejército de Gudrum lo mató. Ahora ella defiende la causa de su marido y el rey Alfred de Wessex ha prometido ayudarla. Edwin busca vengarse de los daneses que robaron su sustento y a su marido. Por lo que sabemos, Alfred es un rey despiadado. Si Edwin tiene todo su apoyo, esta comarca quedará en manos de Wessex. Y para enfrentarte a ella te unes a un zengin significante que lidera una banda de granjeros y pescadores. Ten fe, Eibor. Cientos de sajones armados con bieldos y hoces pueden ser aterradores y hoces. Todo hombre y toda mujer, noble o campesino, tiene en su interior la simiente de algo grande. Cierto. A veces más grande de lo que alguien normal puede entender. Edwin ha capturado a Guidritch. Vuestro plan ahora es un montón de ceniza. No si hacemos algo al respecto. Edwin ha llevado a los prisioneros a la casa comunal. Podemos realizar un ataque sorpresa. Debemos hacerlo si Guidritch es nuestra mejor opción para una alianza. Segur, ¿te ha convencido Basin para hacer algo que nos aportará poco? Eibor, ¿crees que ya no sé cómo planificar una guerra? Escucho a Basin porque es sabio, pero yo soy quien manda. Su aspecto me dice que solo confía en sí mismo. Basin me es reservado por... Oye, ¿quién eres? ¡Eibor! ¡Eibor! Debemos cubrirnos las espaldas. Basin me es reservado por naturaleza, pero es inteligente y sincero. Despliega las alas. Me ha prometido una recompensa tan extraordinaria y tan increíble que te maravillera. ¡Detengo! ¡Hermano, vuestro Slav! 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 Hermano, nuestros lazos son fuertes. ¡Vamos, señores! ¡Listo está con nosotros! Hermano, nuestros lazos son fuertes como un hacha de guerra. No dejes que las profecías de buena fortuna de Basim te distan... ¡Sigurd, mata a esta sucia pescadera! ¡Guardad las armas! ¡Gidrich será juzgado por traición, al igual que el rey! ¡Tú eres quien nos ha traicionado, Edwin! ¡Te has aliado con Alfred de Wessex! ¡Cierra el pico! ¡Eres el perro faldero de los daneses! ¡Nos quieres vender a Wessex y a ese malnacido de Alfred! ¡No lo consentiremos! No hay necesidad de derramar sangre. Todos queremos que haya paz en Oxfordshire. ¿Podemos llegar a un acuerdo? ¡Maldito pagano! ¡Eres un danés nauseabundo! ¡Me cago en todos vosotros! Edwin, piensa bien tus próximas palabras. Tienes ante ti al futuro amo y señor de toda Inglaterra, Sigurd, del voraz Clan del Cuervo. Suelta las armas, libera a mi amigo y besa mis distinguidos pies. No tendrás una segunda oportunidad. Sigurd, te has vuelto loco. ¿Y tú vas a besar mi sonrosado culo, paliducho? ¡Ya me he hartado de esta escoria! ¡Acabad con ellos! ¡Despellejad los vivos y haced monturas con su piel! ¡Conmigo este marido guiaré! ¡Se puede saber en qué lío te has metido! ¡Voy en palabra! ¡Desatante! ¡Puedo luchar contra estos maldacidos! ¡Por los flancos! ¡La hormiga se ha escapada! Estás deseando pelear. Tenías que haberme soltado. Gidrich, este es Sabor, mi hermano de armas. Encantado. ¿Ese era tu plan, Sigurd? ¿Convencer a Edwin con la vaga esperanza de que reinarás? No es esperanza. Es una profecía. No hay tiempo para discutir. Edwin tiene a los Zengs de la comarca. Si no lo impedimos, estarán muertos al anochecer. Cúrate esas heridas, Gidrich. Liberaremos a tus amigos. ¿Y qué hay de Fulke? ¿Nos prometiste que nos veríamos con ella? Sí, os lo prometí, pero no logro entender por qué queréis hablar con ella. ¿Dónde está? El Zenghold lo sabrá. Fulke vive en sus dominios. Pero si no detenéis el juicio, Hulke morirá junto a los demás. Dinos dónde tenemos que ir. Sus vidas dependen de lo rápido que hables. Al suroeste, a mitad del camino hacia Oxford. Basim, Eibor, a los caballos. Otra vez juntos, Eibor, con armas en mano y un corazón ardiente. ¿Quién es esa tal Fulke que ha dicho... Una aliada, Eibor. Una aliada muy importante. Una devota que anuncia profecías y tiene conocimientos secretos. Esa no es la clase de alianza que buscamos, Sigurd. Es incluso mejor. Ni te imaginas los hallazgos que nos esperan. Hablas de manera extraña, hermano. Porque me siento vivo, Eibor. El fuego de la batalla me da vida. Como en los viejos tiempos, ¿verdad? Sí, Sigurd. Como en los viejos tiempos. ¿Recuerdas la primera vez que estás pasado el camino del norte? Lo abatimos juntos lanzando flechas que parecían dardos de hielo. Y usamos unas tibias afiladas para despellejarlo. Tú por la derecha, yo por la izquierda. Saltamos y atacamos. Caímos al suelo como cae un árbol talado. Y luego, la lucha feroz. Me mordió una mano. No sabía que los hielos daban mordiscos. Luego le rebané el pescuezo al animal y derramó todo su vino vital. Así acabamos con él. Bonitas historias de hermanos. Una de las miles del glorioso amanecer de nuestras vidas, Basin. Todavía no me has contado quién es esa tal Fulke. Lo haré en el momento adecuado. Fulke es el eje de un plan mayor. ¿Mayor que conquistar Inglaterra? ¿Qué plan es mayor que ese? Paciencia, Eibor. Paciencia. De acuerdo. No me cuentes tus secretos, hermano. Pero si esta alianza fracasa, se irán contigo a la tumba. Esa fiebre se te pasará cuando conozcas toda la verdad. Te lo prometo. Ahí. Sí. Guíame. Mi hoja está sedienta, amigos. ¿Atacamos con todas nuestras fuerzas? No, hay que tener cuidado. No dejemos que el verdugo planta su... Están a punto de ejecutar a los prisioneros. Estos súbditos de Lady Edwin... ...han traicionado el juramento que hicieron a la comarca. ¡No es cierto! ¡Silencio! Son acusados y declarados culpables de difundir calumnias contra nuestra honorable Lady Edwin... ...y de participar en actos indecentes y de sedición. ¡Qué una mierda! ¡Todos serán llevados a declarar SuperCity! ¡Un regate! ¡Ejecutad a los prisioneros! ¡Alto ahora mismo! ¡No! 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 ¡Era! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nordicos! ¡Nordicos! ¡Nos ataca! ¡Nordicos! ¡Envía a Gidrich! ¡Vámonos de aquí ahora mismo! ¡Aleí, palas! ¡Ajúo una! ¡Ajúo una! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¡Benditos seáis! Gracias a vosotros podré vengarme de Lady Edwin. Soy el Zen Holt. ¿Gidrich está vivo? Está a salvo en Buckingham. Zen, luchamos por la misma causa. Queremos que estas tierras estén en manos de quienes aman Mercia, sean sajones o daneses. Bien sabe Dios que prefiero que mi hija se case con un danés antes que vender uno de mis cerdos a alguien de Wessex. Si Gidrich os apoya, podéis contar conmigo. Nos han dicho que conoces a una devota llamada Fulke. ¿Dónde está? ¡Podemos! ¡Nidwin! Es nuestro objetivo. Fulke guarda un secreto que puede cambiar el curso de esta contienda. Sin ella, mi propósito aquí es inalcanzable. ¿Hablas de Fulke la loca? Hermano, si quieres que te apoye, tienes que contármelo. ¿Por qué es vital para tus planes una loca? Cuando demos con ella, te contaré lo que quieras saber. Mientras tanto, no diré nada. Debes saber que Fulke es una hereje. Una enemiga de la iglesia que siembra ideas ponzoñosas. Dice que ha visto a Dios o que ha hablado con él. Por eso ha sido apresada por Lady Edwin. Lo que no sé es dónde la tiene. Supongo que en un monasterio. Tendremos que indagar. Sigurd, no deberíamos ir a contarle a Gidrich lo que ha pasado aquí. Puedes hablar con él en mi nombre, pero debemos darnos prisa. La vida de Fulke corre peligro. Vamos a arriesgar todo lo que hemos ganado aquí por culpa de esa mujer. Confía en mí, Eivor. Fulke es muy importante. Pronto lo comprenderás. Eso espero. Tenemos un campamento al este de Linford. Un antiguo puerto en el Gran Ush. Nos vemos allí. Los Zengs reuniremos un fin y os ayudaremos a acabar con Edwin, cueste lo que cueste. Ve a contárselo a Gidrich y dile que estaremos listos cuando nos necesite. Toda ayuda es poca. No hay soldados. Gidrich debe de haberse ocupado de ellos. ¡Vamos! 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 Sin duda está bien abastecida. Has hecho bien en capturar esto, muchacho. Jarras de aceite, flechas de spingarda, forraje, y más cosas. Coge lo que sirva y quema el resto. Gidrich Eivor, ¿viven los Zings? Todos están vivos Van a reunir un Fird con combatientes Puedes contar con todos ellos, Gidrich Vamos a necesitar a todos nuestros hombres para acabar con Edwin Entonces, ¿tú y tu hermano seguís conmigo? Admiro tu franqueza, Gidrich Cuenta con mi hacha y con la de mi hermano Edwin ha sentado ya sus posaderas en su castillo Y tiene hombres y suministros en camino Así pierda la vista ¿Dónde están tu hermano y ese tipo raro? Todavía están buscando a esa mujer, a Fulke Cree que nos ayudará a enviar a Edwin hacia una muerte prematura Pero no alcanza a tener como Haz lo que consideres oportuno, Eivor Prepararé a todos mis hombres para el combate Iré al castillo de Kimbel y volveré con el Fird listo para el ataque La fortaleza de Edwin es muy segura Puedo hacer algo para debilitar su influencia en la comarca O ponerla nerviosa Ah, se me ocurre algo Podrías eliminar a sus abanderados si los ves Problemas Nos hicimos con parte de sus suministros Pero si encuentras algún almacén como este Destrúyelo Eso haré Cuando estés listo para luchar Ven al campamento junto al castillo de Kimbel No, 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 no ¡Suscríbete! ¿Qué ves, hija? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Préstame tus ojos. ¡Suscríbete! 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 ¡Te canchas! ¡Navance, un desastre! ¡Tenemos ventaja! ¡Descente y buena! ¡Suscríbete! 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 ¡Maldito! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! Echa un vistazo a Sinir. ¿Si ven estos a un trajeo? ¡Enoch! ¡Franc! ¡No! ¡No! ¡ibilidad de ir a las armas! ¡Vamos a AFREN! ¡No! V Funko. … ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué sabemos de esa mujer? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡A la infierno! ¡Gracias! ¡Bajarás por eso! ¡Por los lados! Dios está conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién osa entrar en este santuario? Esta cueva rocosa apesta meados y sal. ¿Cómo te atreves? Hemos venido a por la mujer, Fulke. Ya no seguirá atormentándoos más. ¿La hereje loca? El que se engendra a sí mismo envía un ángel en mi auxilio. Abre la puerta. Sus herejías merecen el castigo no de daneses o maometanos, sino de verdaderos cristianos. ¡Fraile! Llevamos en las manos la sangre de tus guardianes. Tanta sed de martirio tiene tu dios para que tú también desees morir. Qué interesante eso que dices. Lo meditaré orando. El señor quiere que sea hospitalario con los desconocidos. Toma. Coge la llave y llévate de aquí a esa amiga tan extraña. ¡Mira! Alabado seas, señor del tesoro de la luz, por darme la oportunidad de ser libre. Os envían los ángeles de Sacklas o el que se engendra a sí mismo. ¿No eres esa a la que llaman Fulke? Los soy en este reino. Una humilde buscadora del ser real del que se engendra a sí mismo. De coleccionista de artefactos, ¿verdad? Los soy. De los instrumentos de los hijos de Sacklas el Necio. Es uno de mis muchos intereses. ¿Y entre esos objetos hay una piedra pulida con marcas misteriosas? Tú sí que eres misterioso. Piel tostada cubierta por un hábito y esa hoja demoníaca. ¿Por qué seguimos aquí? ¿Van a venir soldados? Pasado el monasterio hay unos establos donde podremos conversar en paz. Guíanos. Venid. ¿Cuánto tiempo llevas encerrado? Semanas. Puede que un mes. ¿Por tu supuesta herejía? Por herejía, sí. No tengo en cuenta de los profanos. Objetos que dan fe de la obra del demiurgo. El falso dios al que adoran esos imbéciles del ato. He encontrado reliquias y grabados así en Germania y en Francia. Y aquí en Inglaterra también. Lady Edwin sostiene que son blasfemas, pero su juicio está nublado. El valor de estos objetos es inmenso. ¿Podríamos ver esos objetos? Si deseáis conocer la verdad de vuestros orígenes, os los enseñaré. Yo sí, desde luego. Te seguiré donde vayas. Basta de misterios, Sigurd. Fulke es comisaria de objetos de gran valor y uno de ellos podría desvelar mi verdadero ser. ¿Tu verdadero ser? Dijiste que buscabas la victoria. Derrotar a Edwin. ¿No es una victoria saber que desciendo de los antiguos dioses conseguiría el dominio de esta tierra? ¿Que desciendes de los dioses? Por Odín, hermano. ¿Qué estás diciendo? Fulke, dicen que posees una piedra profana grabada con marcas extrañas en la imagen de un árbol. En efecto. Un monolito al que llamo Piedra de la Saga. Pues la trajo a esta tierra el danés Ragnar Lodbrok. ¿La tienes aquí? Es la pieza estrella de mis objetos sagrados. ¿Podrías cambiar esta piedra por una alianza? ¿O por más luchadores? ¿Sirve para otra cosa que no sea alimentar tu vanidad? ¿Os dejo solos para que resolváis vuestras diferencias a martillazos? No tenemos ninguna. Solo queremos ver la piedra y leer las runas inscritas en ella. No hay nadie capaz de leerlas. Es una lengua desconocida y probablemente muerta hace mucho. Entonces podemos mirar sin peligro. Sin peligro alguno. Se he alabado. Tú que te engendras a ti mismo por enviar estos tres para librarme de mi castigo. No me ha traído aquí ningún dios, Fulke. He venido solo. Viniste porque te llamé yo, Eivor. El dios habló a través de mí. Hermano, cada vez te entiendo menos. Y tú me fascinas más a cada momento que pasa. La piedra de la saga está oculta y protegida. Cuanto antes vayamos a ver ese guijarro mejor. Vamos. Acércate a la piedra con la mente abierta, Eivor. Tal vez la encuentres más interesante de lo esperado. ¡Ven conmigo! ¿Qué tiene esa piedra para tenerte tan cautivada, Fulke? La piedra de la saga procede de una antigua raza, una generación de dioses menores, como los otros artefactos que acumulo para mi iglesia. En la celda rezabas a Jesucristo. ¿Acaso tu iglesia no es la iglesia de Roma, la de los sajones? Los sajones creen en un Cristo redentor. Pero yo conozco su verdadero propósito. Cristo docente, el guardián del saber secreto. ¿Por eso te detesta Edwin? ¿Por predicar ideas semejantes? Sí. Los cristianos, como Alfred y ella, creen que la misión de Cristo en la tierra era librarnos del pecado. La iglesia romana se ha dejado embaucar por las mentiras de Saclas o Yalda, el demiurgo de muchos hombres, un dios menor. Saclas y su estirpe fueron sabios en su época, pero se olvidaron del dios verdadero, el que se engendra a sí mismo, el señor del tesoro de la noche. Por eso Edwin me castigó con el encierro. Lo que ella llama herejía es, de hecho, la verdadera naturaleza del universo. Tu saga sí que es extraña, pulque. Y aún no has visto cómo termina. Pesate, guardia. Alguien nos vijina. Tened mucho cuidado. Los aldeanos. Los oídos de Edwin. Ya estamos. Ahí arriba. ¿Qué torre es esta? Un vestigio del pasado romano de Inglaterra. Mi acólito encontró las ruinas. Se refugió en ellas cuando el obispo lo anatomizó por enseñar las verdades que me encarcelaron. ¿Era un sacerdote? Lo era y lo es. Los obispos ingleses son demasiado cobardes y están demasiado alienados como para entender su saber secreto. ¿Es este? ¿Tu acólito, Paul? Ahora eres uno con el dios verdadero en el tesoro de la luz. Tu amigo ha pagado cara a su lealtad. Supongo que estaría protegiendo la piedra. Los hombres de Edwin mataron al hermano Paul y se llevaron mi piedra. Tú, siempre poniendo en duda mis órdenes. Nos retrasaste y me has hecho perder. Paciencia, hermano. Encontraremos la piedra esté donde esté. Equivocada o no, tendrás la respuesta que buscas. La respuesta ya la conozco, Eivor. La he visto en sueños. Sé perfectamente. Callaos, los dos. ¿Oís eso? ¡Soldados! ¡Edwin está aquí! ¿Cómo os hais daneses mantillar mi hogar? Espera, Eivor. Dialoguemos. ¡Edwin! En esta torre falta una piedra con runas y... el dibujo de un árbol. ¿Te suena? ¡Sí! Un oropel blasfemo de este hereje. Es por eso, por lo que venís. Queremos negociar la piedra a cambio de la paz. ¿Qué haces? Y la promesa a Gidrich. ¡Dánosla! Y nos iremos para no volver. Para eso, debéis traerme la cabeza de Gidrich. La piedra ya es casi nuestra. Lo prometiste, hermano. Hermano. ¿Tenemos trato? ¡Aceptamos! Hecho. ¡No! ¡Claro que no! ¡Eivor! ¡No! ¡Matadlos! ¡Yo quiero muertos! ¡Matadlos! ¡Eivor! ¡Matadlos! ¡Matadlos a esa rata! ¡Ahora no es una! ¡Si yo no me gusta el pitán! ¡Eivor! ¡Eivor! ¡Cuidado! ¡Eivor! ¡La unidad! ¡Ayúdame, señor! ¡Parao! ¡No me siento más! ¡No me siento más! ¡Con tu vida! ¡Bravo! ¡Hora de morir! ¡Tengo que bajarle la puerta! ¡Ya la tiré! ¡Ya tardas de morir! ¡No! 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 ¡Se acabó otra vez! ¡Frijores! ¡Serás comandante! ¡Veibor! ¡Cabeza hueca, idiota! Era nuestra oportunidad de conseguir la piedra sin derramar sangre. No voy a traicionar a Gidrich. No te corresponde decidir eso. Mis promesas son mías y son inquebrantables. Tu deber es para con tu Jarl, Jarl Sigurd, tu hermano y superior. Esa es tu opinión, Basim. Seguro que hay más oportunidades. Podemos mantener las promesas y buscar la piedra juntos. ¡Ido y no irás allí! El ejército de Gidrich jamás atravesará sus muros. Podríamos haber cogido la piedra para luego organizar un asedio. Ese era el plan desde el principio. Yo no pretendía traicionar a Gidrich. Ese fue tu plan en todo momento. Y aún así, preferiste no decirme nada y actuar como un loco. No siempre se puede confiar en ti. Tus pasiones te dominan. Lo sé. Igual que lo sabía mi padre. Y también el tuyo. Quédate aquí lamentando tu fortuna. Yo tengo una promesa que cumplir. Y eso haré. Te crees más de lo que eres, Eibor. Pero no posees la sabiduría de Odín. Ven, Basim. Esta disputa con tu hermano es digna de presenciar. ¿Siempre has sido tan acalorado? Toda mi vida habíamos sido uno. Como si fuéramos de la misma sangre. Yo conocía su mente. Y él la mía. Hasta hoy. El tiempo nos vuelve idiotas. Hoy has luchado bien, Fulke. ¿Combatirás ahora a mi lado? ¿Para arrebatarle la comarca a Edwin? Desde luego. Gidrich me ha pedido que sabotee su línea de suministros. ¿Sabes de dónde obtienes sus raciones y provisiones? Al este de Oxford. Al sur de Lig. Hay un lugar llamado Eton. Donde los mercaderes venden sus productos a los soldados. Nos reuniremos allí. Hasta pronto. Sigurd, hermano mío. Te has perdido en tu propia tempestad. He enermado las defensas de Edwin. Pero aún puedo hacer más antes de ir con Fulke. ¡No! No tengo intención alguna de ayudarte. Buen hombre. Ahí está Fulke. Es por el bien de tu comarca. ¡Has perdido el juicio! ¡Hoy a robarme! Este mercader va a llevar unas provisiones al castillo. Aceite, flechas, escudos, raciones... Quiero comprárselas, pero él se niega. Yo jamás vendo sin saber si me pagarán. Edwin es una clienta valiosa. Te ofreceré otro trato. ¿Y si te cuento una historia? Eso sí, a cambio de tus productos. Curiosa oferta, Danés, pero la acepto. Cántame una de tus sacas. Vagaba el viento salvaje. Los mares escupían sal. Dormía sosegada la noche. Y el dios el sabio Odín y se despidió. Un comienzo tedioso. Espabila. Mucho, mucho antes del principio. Antes de ti, de mí y de todo. Ese tal Odín es uno de tus dioses, ¿cierto? De acuerdo. Esto no es lo que yo quería. Déjalo ya. Retuércesela. ¡Basta! ¡Basta! ¿Es esto una maldición nórdica? ¡Vete! ¡Largo! ¿Y cómo termina? Todos mueren. Dijo que había soldados de camino. Si los sorprendemos con ese aceite, Edwin tendrá menos refuerzos. Si dejamos el aceite y las provisiones cerca del heno, arderá como el fuego del infierno cuando lleguen los soldados. Ve ese risco y avisa cuando lleguen los soldados, ¿de acuerdo? Me oirás aullar cuando vea que se acercan. Mucho cuidado aquí. ¿Qué ha sido eso? Mi auto. Ayúdame. Sé mis ojos. ¿Qué ha sido eso? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Qué profetas del engaño! ¡El fuego de los arzónicos consuma! ¡No te maldiga! ¡No te maldiga! Ese era el último. Edwin jamás recibirá la ayuda que está esperando. ¿Algún problema? No, más bien al contrario. En San Albano, tu hermano dijo ser pariente de los dioses. ¿Es cierto? ¿Desciende de los vástagos de los arcontes, los Isu? No pretendo ofenderte, Fulke, pero apenas la mitad de lo que dices tiene sentido. Perdona, suelo sobreestimar a mis interlocutores. Hombres que temen la condenación cuando la ignorancia es el peor de los males. ¿Qué ignorancia? ¡Qué frase más perfecta! Te lo preguntaré directamente. ¿Desciende tu hermano de los dioses? ¿Puede que él mismo sea uno? Ah, no lo sé. Quisiera negarlo, pero... he presenciado muchas cosas en mi vida. Visiones, profecías... Es difícil de explicar. Haz caso a tus visiones. Tal vez poseas el don del verdadero conocimiento. Sigurd es tan solo un hombre, hijo de un rey y hermano mío. Por muy altivo que sea, no es un dios. ¿Y no es posible que su linaje fuera engendrado por un dios en una era remota? Es hora de que me reúna con Gibrich. Debo ver cómo van los preparativos de la santo. Buena suerte, Eivor. Aquí estaré. Razando por las almas de los muertos antes de ir contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He mermado las defensas de Edwin. Antes de la batalla, le asestaré un último golpe teniendo una emboscada a sus sultados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 20 por hombre y dirige eivor ya le has asestado un duro golpe a idwin desde luego pronto sentirá las consecuencias excelente mis hombres quieren asaltar la fortaleza pero sería una insensatez atacar ahora y eso por qué porque idwin cuenta con demasiadas trampas y defensas nos desmembraría con sus espingardas y después mientras nos desangramos nos abrasaría con aceite hirviendo prepara tus hombres yo entraré por mi cuenta y ver qué puedo hacer con esas defensas por mis codos y tobillos eres duro de pelar y debiste huir criaturita Disparad! Arrgh! Ese mis ojos sin himno. Arrgh! ¡Al infierno irás! ¡Por los lados! ¡Ha llegado tu hora! ¡Eh! ¡Espera! ¡La justicia de Dios te aguarda! ¡No os dobleéis! ¡Pero de al infierno! ¡No os dobleéis! ¡No os dobleéis! ¡No os dobleéis! ¡No os dobleéis! ¡Ya! ¡Ha llegado tu hora! Esas misteriarias son ballenas picantes. Debo que son de guanjas. ¡Ah! ¡No os dobleéis! ¡No os dobleéis! ¡No os dobleéis! ¡Suscríbete! 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 ¡Esta vez no te librarás! ¡Suscríbete! 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 Bien, he entrado. ¿Qué ves, vieja amiga? ¿Qué ves, vieja amiga? ¡Mirad, muchachos! ¡Es Eibor! ¡Estamos contigo, Eibor! Yo digo que esperemos. Hay demasiado en juego. Soy el Jarl Sigurd, señor de Mercia Oriental. Y digo que luchemos. Eres un buen hombre, Sigurd. Y te agradezco cuanto has hecho. Pero no lanzaré un ataque sin él. ¿Ya está? Ya está. ¿Has clavado ya postes de avellano y escrito poemas en honor a la victoria venidera? He venido a hablar con Gidrich. Ve pues. Tu amo te espera. ¿Todavía sueñas con tu preciosa piedra? No son sueños lo que me ha traído aquí, Eibor. Son visiones. Profecías de los dioses. Te dedicaré un sacrificio a Tyr. Señor de la justicia. Heraldo de la perfecta victoria. Sigurd, ¿qué profecías? Estamos listos para atacar el castillo, Eibor. Todo augura una buena batalla. Estamos a punto. Da la orden. Bien. Debemos apresurarnos. Los exploradores me informan de que las fuerzas de Alfred están en camino. Terminemos antes de que esa morcilla o cicuda tenga la ocasión de atacarnos. Los exploradores me informan de que las fuerzas de la victoria. Told laaltad fortale. Tienidades de la paz. Los pelitos de Ana Atu. Peronse el suerte central. Por ahora, Tienidades de la presencia allureados. Oh, sabes que la capacidad de la puerta. Del suerte central. ¿Cuidado? Stechen, begunamos de motivos. No aguantarán mucho más. Tomad el castillo. ¡Al infierno irás! ¡Yo os guiaré! ¡Nos atacan! ¡Por Dios! ¡Ven conmigo! 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 ¡Ethwin! ¡Esta vez lo descargarás! ¡Condenado, Banej! ¡Esta noche vas a cenar en el Valhara! ¡Lady Edwin! ¡Ven conmigo! ¡Para esto te pagan! ¡Para esto te pagan! ¡Para esto te pagan! ¡No! ¡Has derrotado a la señorita! ¡Haz lo que debas, Zendestier Colsire! Como mujer fiel a su condado y su pueblo, sé que tengo el favor de Dios. Eivor te ha vencido. Que decida él tu porvenir. Has luchado con honor y propósito. Por eso, te dejo en manos de Gidrich. Él se ocupará de tratarte bien. Siempre que renuncies a tu amistad con ese bacín rebosante de meado, que es el rey Alfred. De acuerdo. ¡Llevaosla! He cumplido mi promesa. Y confío en que tú hayas cumplido. Sí, nos has ayudado, Eivor. Te lo agradezco. Y siempre que nos necesites, haré cuanto pueda. De acuerdo. Cuento contigo. Yo no me entretendría en saquear. El rey Alfred está en camino. Y no viene solo. El rey Alfred está en camino. ¿Ves? ¡Las marcas de los antiguos! ¡Los Isu! ¡Dioses engendrados por dioses! Esto, lo he visto en algún lugar. Conozco estas palabras, eh. Quien se halla en un umbral, debe observar con atención cuanto lo rodea. Pues quién sabe qué enemigos le aguardarán al atravesarlo. Ya crucé esta puerta una vez. Iba acompañado de Sigurd. Fue en un sueño. No solo una vez, sino mil. ¿Mil veces? ¿Qué dice la piedra, Sigurd? ¿Te está hablando? Sí. Pero las palabras son borrosas. Y sin embargo, comprendo su significado. Y el fresno. Veo el gran árbol de la vida. Sus ramas se alzan hasta el cielo. Se abren camino. Es tal y como prometiste, Basin. Tus predicciones... Eivor. Soy más de lo que aparento ser. Mucho más. Esto es magia tenebrosa. Seí del oscuro. ¡No lo escuches! No. ¡Esto es real! ¡Esto lo es todo! ¡A las murallas! ¡Vamos! ¡Viene Alfred! ¡El rey Alfred de Wessex! ¡Se dirige hacia aquí con sus soldados! ¿Hay tiempo de escapar? Los hombres están agotados. No tenemos ninguna oportunidad. En ese caso, debemos parlamentar con él. ¡Seré yo quien hable! Tengo entendido, Rey Alfred, que no gozáis de excesivo afecto aquí en Mercia. No, pero estoy cerca de Wessex, donde escucho alabanzas noche y día. Volved pues con vuestros súbditos y que los daneses se ocupen de Mercia. Cuando haya dejado de oír vuestros cantos de guerra. Un intercambio, Lord. Por favor, sin secretos. Acabemos con el señor. Un intercambio. Mi mejor guerrero por el vuestro. Después volveréis a Mercia y nosotros al Norte de Luz. Un justo acuerdo. Volfrid. Ven, guerrero. Irás con Guedrit, hermano. Y por vuestra parte. Sigurd. Quiero ofrecerme. Gracias Basim. ¿Guerrera Fulke? ¿Andas con esta gente? Así es, mi señor. Para arrebatar a Edwin lo que es mío, por derecho. Sigurd es a quien necesitáis. Vale más que veinte hombres. Es el hijo de un rey. ¡Vivo la infame! Y un gran hereje. Además, mi señor, afirma ser un dios viviente. ¡Te mataré, embustera! ¡Basta! Yo mismo me ofrezco a vos, rey Aldred. No es mi sino morir por vuestra mano. ¡Hermano! Ten fe. Dios nuestro señor, vela por todos. Es muy peligroso, mi señor. Yo lo retendré. Haz lo que dé, pero... tratadle bien. Por los dioses, Basim. ¿Qué ha pasado? Seré su sombra. No se me escaparán. Lo del árbol es como alguna de nuestras antiguas costumbres. Hasta mi abuela... ¡Especiales! Un mercader. ¡Un mercader! Mi Alec. Ranby, hemos terminado en Oxfordshire, pero no sin pagar un precio muy alto. Eso era lo que me temía cuando recibí esta carta, de un tal Fulke, dirigida a ti. ¿De Fulke? Dioses, maldita bruja. Está ahí, en la mesa. Fulke está con la orden de los antiguos. La misma a la que pertenecía a Kionre. La orden que Basim y Giza me han jurado destruir. Eibon, ¿qué ha ocurrido? Han tomado a Sigurd como rehén. El rey Alfred lo ha cambiado. Una mujer peligrosa. ¿Para qué lo necesita? Te ahorraré las majaderías de Fulke, pero Sigurd trabajó para forjar una alianza con un zen llamado Gidrich. Gidrich es un hombre honesto y acudirá cuando lo llame. Hasta entonces, Basim buscará a Fulke. Atenta, recibirás un mensaje suyo. ¿Qué les pareció? Esto se pone sabroso, ¿verdad? En el siguiente video iremos tras la cabeza de la maldita Fulke y trataremos de rescatar a Sigurd de sus venenosas garras. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura, en este gameplay, en este video. Y bueno, pues nos vemos en el que sigue. Chau, chau. Chau.